Es la que puede salvar al pecador Una sonrisa de amor Es la que puede salvar al pecador Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una sonrisa de amor Es la que puede salvar al pecador En nuestra ofrenda Señor En nuestra ofrenda Señor Todos queremos entregarte nuestro amor En nuestra ofrenda Señor En nuestra ofrenda Señor Todos queremos entregarte nuestro amor Y si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una comprenda de amor Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Moremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, eso es, hermanos, el sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro Señor. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santificalos por medio de tu Espíritu, para que se nos convierta en el sacramento de salvación. Por el Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, hoy que celebramos a tus ángeles y arcángeles, ya que el oro que tributamos a los que te fueron fieles, como nuestros fieles difuntos, refunden tu gloria y proclaman tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angelical, lo es inmensamente más aquel que la creó, en Jesucristo nuestro Señor. Por él, adora a tu majestad todos los ángeles y nosotros aún con ellos te adoramos lleno de júbilo diciendo Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios, te doy el sol, gloria a Dios al que en la tierra, tu alma y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Padre, te pedimos, Padre, que bendigas y santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Padre, hoy pedimos por todos los jóvenes del mundo entero, por los jóvenes aquí presentes, Padre, para que pronto encuentren tu luz y tu camino, Señor. Padre, en tus manos ponemos a todos aquellos jóvenes que aún viven en problemas, Señor. Los jóvenes que están en la cárcel, Padre, y los que andan en la calle, en tus manos las dejamos. Amén. Querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque los haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Benedicto XVI y de nuestro Obispo Robert Ortega. Acepta, Padre, y bendice nuestra oración. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, de nosotros aquí presentes y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos que llamaste a que duerman el sueño de la paz. A esos hermanos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, por Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente.